Llegó el que lo aceptó, Isidro Melo Y me tiene mucha envidia Yo no sé por qué será, Que la gente sufre lo mío, Si yo como en mi casa, Y bebo agua del río, Yo no sé por qué razón, Me critican sin piedad, Si al que yo nunca le he dado, Tampoco le he de quitar, Si estoy flaco, Me estoy muriendo a plazo, Y si estoy gordo, Me mata la presión, Si me monto, Estoy en algo raro, Y si ando a pie, Soy un derrochador, Déjenme vivir, déjenme vivir, Viva usted su vida, Que yo vivo la mía Déjenme vivir, déjenme vivir, Viva usted su vida, Que yo vivo la mía Déjenme vivir, déjenme vivir, Viva usted su vida, Que yo vivo la mía Y por qué será, Que hay tan convidioso Yo soy Isidro Melo, El escorpionazo Si yo bebo, Yo soy un borracho, Y si no bebo, Me beberán a mí, Si me envidian, Trabaja como yo, Que yo lo mío, Yo se lo debo a Dios, Déjenme vivir, Déjenme vivir, Déjenme vivir, Viva usted su vida, Que yo vivo la mía Déjenme vivir, déjenme vivir, Viva usted su vida, Que yo vivo la mía Déjenme vivir, Déjenme vivir, Déjenme vivir, Déjenme vivir, Viva usted su vida, Que yo vivo la mía Déjeme vivir, déjeme vivir, viva usted su vida que yo vivo la mía Envidioso Déjeme vivir, viva usted su vida que yo vivo la mía Viva usted su vida que yo vivo la mía Viva usted su vida que yo vivo la mía ¿Y por qué será que tiene tanta envidia? ¿Y por qué será que tiene tanta envidia?